¿Pago deudas, ahorro o invierto? Esta es la principal pregunta de todos aquellos que recibieron su gratificación por Navidad. Con el esperado pago de la gratificación por fin en el bolsillo, es importante tener criterio al momento de hacer uso de este y recordar que ese dinero extra puede servir para cubrir contingencias futuras. En conversación con TV Noticias, el economista César Zamora aconsejó que si se decide destinar ese dinero a las compras navideñas, no se gaste todo en regalos y averigüe primero los mejores precios que el mercado ofrece. Los trabajadores son una mayor responsabilidad en sus gastos. Se recomienda siempre, primero, cubrir las obligaciones que uno ha contraído a través del crédito, porque al final, cada vez que estos créditos se mantienen, los costos financieros son más altos antes de pensar en adquirir algún otro bien. Se recomienda deshacerse de las obligaciones que implican tasa de interés, pagar intereses altos y abocarse menos a la compra de otras obligaciones o a asumir otras obligaciones diferentes. Recomendó a los padres de familia guardar un porcentaje de la gratis para los próximos meses, de manera que se puedan saldar las deudas caras, que se tengan pendientes o invertir en las compras del inicio de la temporada escolar. En cuanto al uso indiscriminado de las tarjetas de crédito, también brindó información. Depende de usted si permite que su economía se fortalezca o empeore. Vemos que todas las instituciones financieras prácticamente te ponen la tarjeta en la mano, te dicen calificaste a un crédito y solamente a sola firma, tienes una línea de 2.000, 3.000, 5.000 soles y la gente pues se siente como que el dinero lo tiene en la mano y de hecho que lo tiene en la mano. El asunto es que no mide cuánto le cuesta hacer una compra con tarjeta de crédito, cuánto interés paga. Las tasas de interés más altas que se paga por un préstamo, en este caso una tarjeta de crédito, son las de consumo. Si uno va y compra con una tarjeta de crédito algún bien, estaría asumiendo un costo financiero equivalente al 30, 40 y hasta 50% tasa efectiva anual.